Havana, oh na, oh na Half of my heart is in Havana, oh na, oh na He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana There's something but it's menace Tan pronto me vino a buscar los supe Me dijo son tantos los que ya tuve No puedo soltarme, no seas tan cruel Con cada mirada desgarras mi piel Ya no sé qué hacer, uh, uh, uh Lo supe en un segundo, tú cambiarías mi mundo Ya no puedo más, uh, uh, uh Y es que me duele mucho decir adiós, oh na, na, na La Havana, oh na, na Mi corazón está en La Havana, oh na Ya me llevo de vuelta, la, na, na, na Mi corazón está en La Havana Mientras tu amor me llama La Havana, oh na, 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 na Oh, oh na, 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 na I loved him when I left him Got me feeling like, ooh, 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 ooh And then I had to tell him I had to go, oh na, 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 na La Havana, oh na, 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 All over my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na